Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Se está incitando que tenga hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y que se mueran el día de mañana, que se mueran a temprana edad. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Madcormic, Produbanco, Chaide Chaide, Pintuco, Vitaleche, Farmacist, Emapac, ATM, Claro. Bueno, estamos aquí al aire en Radiofuego 106.5. Qué gusto estar con Andrea Aguirre. Realmente, Andrea, yo cuando te veo me asusto. ¿Sí sabes? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que tú fuiste una de las últimas personas que estuvo aquí presencial en Radiofuego antes de que empiece la pandemia. Y tú ya estabas con COVID el día que viniste. No, mentira. Yo regresé de viaje de San Francisco y ahí me sentí mal. No, Andrea. Si tú viniste un día martes, porque los martes eran nutrición cuando estábamos con los presenciales. Y todo se desató hasta el viernes. Claro. Era marzo. Tú ya habías llegado, San Francisco. O sea, tú llegaste. Claro. Y tú llegaste acá. Yo no sé cómo me salvé. ¿Será porque siempre he sido friki? Nunca me acerqué a ti. Nunca me acerqué a ti. Nunca. A nadie. A nadie nos acercamos. No. Pero tú ya viniste con... O sea, eres una de las... Yo creo que eres la única, junto al doctor Alemán, que también vino en esa semana, que también estuvo con COVID. Que yo sé que estuve cerca que tuvieron COVID. Porque, claro, tú en este momento tú te podrías acercar a alguien, de repente te enfermas después y dices, ¿quién me lo habrá pasado? Así es. Pero tú no sabes quién te lo pasó a ti. Probablemente en San Francisco o en cualquiera de los pueblos pesados. Ah, sí. En el avión. En el avión. En verdad, el virus ya estaba aquí hace mucho tiempo. Ya estaba. Pero bueno, ¿quién sabe quién pasa a quién? ¿Estás con inmunidad todavía de COVID? ¿Cuál es tu caso? En el tema de inmunidad. Yo me hago examen, tengo negativo o negativo. No, no, entiendo. Ah, negativo o negativo. O sea, tampoco tienes inmunidad para COVID. No se te creó la inmunidad. ¿Qué cosa más rara que es esto, no? Así es. ¿A quién lo atribuyes? ¿Has hablado con doctores? ¿Has preguntado? ¿Has investigado? He visto muchos casos que al principio cuando tú tienes el COVID te da positivo o negativo ya cuando se pasa. O sea, pero después de un mes y medio, un mes o dos meses, te sale negativo o negativo a la mayoría de las personas. Que ya muchas pacientes me lo han dicho, varios doctores también ya lo he investigado, de que así es el virus. O sea, es un virus nuevo totalmente incierto, que no sabes qué es lo que va a pasar en un futuro, de los exámenes clínicos, de las pruebas rápidas, si es que son acertadas la mayoría. Así que bueno, la verdad es que simplemente yo sigo cuidándome, alimentándome súper bien, teniendo una paz mental, porque hasta el estrés te ayuda a tener cualquier enfermedad o cualquier virus, a captar cualquier virus, porque se te baja el sistema inmune. Entonces uno tiene que tener una salud mental positiva, una salud mental adecuada diariamente para mantenerte saludable en todo sentido. Así es, así es Andrea. Pero hoy vamos a hablar de un tema específico que me parece totalmente pertinente en este momento, que es el uso de mascarillas y cómo ha, digamos, exacerbado el acné, sobre todo en los jóvenes. Y por qué no en los adultos cuando hay un acné perdido. ¿Cuál es tu recomendación como esteticista, Andrea, sobre este tema del uso de mascarillas? Así es, bueno, hoy en día lo vemos en muchos jóvenes y también adultos, porque usan ya constantemente la mascarilla. Esto anteriormente lo veíamos en los doctores, en profesionales de la salud que constantemente estaban con el uso de mascarillas y tenían estas alteraciones en la piel. Acné activo, rosácea, dermatitis seborreica, que también se desencadenan por diferentes factores, como estrés, mala alimentación, un mal uso de productos. Entonces, hoy en día, obviamente, por el uso de mascarillas constantes, se lo ve diariamente a pacientes jóvenes, desde los 16 años, personas de 20, 30 años, que tienen un acné activo o esa dermatitis que se da por una reacción alérgica al tipo de tela o tipo de mascarillas. Hay personas que no sabían que eran alérgicas a estas mascarillas, que hoy en día venden como las N95 o las mascarillas quirúrgicas y les da esa reacción de irritación en la piel. Y obviamente, las pacientes o las personas no saben qué aplicarse, se ponen cualquier producto o se ponen un producto muy agresivo y comienzan a dañar ese tejido de la piel, porque la piel es el órgano más importante que nosotros tenemos externamente y tenemos que cuidarlos con productos adecuados. En el caso de las personas que tengan esta producción de acné, porque obviamente cuando ponemos la mascarilla, aumenta la temperatura, hay humedad, hay más bacterias, nosotros constantemente estamos botando bacterias cuando hablamos, y si es que no se limpian diariamente esas mascarillas, se acumulan en las mascarillas todas las bacterias del día. Y por lo general, las personas usan esas mismas mascarillas todos los días durante una semana. Entonces, esto tampoco está bien, tenemos que tener una salud, un higiene bucal, tenemos que tener un higiene de mascarillas diariamente, lavarlas, llegar a la casa, lavarlas, ponerlas a secar, utilizar un jabón hipoalergénico, un jabón suave de bebé, en caso de que algunas personas sean alérgicas a diferentes detergentes, utilizar productos, ya sea con ácido salicílico, o aceite de árbol de té, o productos que sean para pieles, para calmar la piel irritada, como el agua termal, que también es fundamental en el día a día. Las personas cuando tienen rosáceo, cuando tienen la dermatitis, o cuando tienen acné activo, tienen que todo el día ponerse esta agua termal, para que la piel comience a disminuir esa rojez, o esa irritación. Ya. Eso es un producto que tiene que sí estar. O agua de rosas también, puede ser. El agua de rosas sí, pero el agua termal te ayuda muchísimo con los oligolamentos, electrolitos que la piel necesita. Entonces, aparte de restaurar la piel, te la calma, cosa que no tiene el tónico de rosas. Ok. El tónico de rosas te ayuda a hidratar, te ayuda a revitalizar la piel, pero no te la ayuda a calmar tanto como el agua termal. Es como una sábila, más o menos, que la sábila te calma tanto, ¿no? O el té verde, cuando te pones esas mascarillas de té verde en la cara, cuando la cara está irritada, te sientes riquísimo, ¿no? Te lo tranquiliza. Así es. Hay diferentes productos o diferentes lociones naturales que uno puede ayudarse a bajar esa irritación o ese acné. Y también influye bastante, como lo dije, diferentes factores cuando tienen este tipo de estrés. Entonces, imagínense, yo utilizo todos los días la mascarilla. ¿Por qué a mí no me da el acné activo como otras personas sí le dan? Obviamente porque yo tengo una buena rutina, porque yo tengo una buena alimentación, porque yo a cada rato, bueno, tres veces al día me lavo los dientes, tengo el enjuague bucal en la cartera para matar cualquier tipo de bacteria y yo no estar expulsando eso en la mascarilla, que es importante. Entonces, tenemos simplemente que acostumbrarnos también a no solo tener el halcón en las manos, sino un enjuague bucal, higienizar nuestra boca a cada dos horas máximo, alimentarnos de una manera más saludable, utilizar productos adecuados para cada tipo de piel. Es importante eso porque a veces hasta las personas de todas las bacterias que tienen, que se acumulan aquí en la piel, llegan y ni siquiera se quitan el maquillaje o se limpian bien profundamente. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta que hay muchas impurezas a lo que nosotros llegamos en el día a día y hay un asesoramiento inadecuado a nivel facial de diferentes doctores. O sea, los doctores cuando te dicen, doctor, tengo el acné, por lo general los dermatólogos, que son súper buenos, aquí hay muchos reconocidos, pero por lo general los dermatólogos te dicen, te dan una solución con pastillas, ya, hablándolo de verdad. O sea, ok, tienes acné, vas a tomar por tres meses estas pastillas que te van a eliminar el acné y para de contar. Pero, en verdad tienen que tratar la raíz, por qué se está dando el acné, qué le pasa al paciente, qué es lo que está atrás de esta rosácea, por qué nosotros tenemos esta irritación en la piel. Entonces, cuando yo hago un estudio, un análisis de cada paciente, yo le doy todas las recomendaciones a esta persona o a este paciente, desde la nutrición, desde el cuidado facial y desde el cuidado en general, de la parte mental, de la actividad física, o sea, es todo un complemento que uno tiene que dar a los pacientes cuando tienen este tipo de irritación o alteración. Que lamentablemente, ayer yo vi en una campaña en Instagram, de que tener acné o tener rosácea es algo normal y que tú tienes que resaltar esa belleza. Si tú tienes acné, tienes que quererte así como eres, con acné. Y eso me pareció una locura, porque estás impulsando a las personas que si tú tienes una alteración en la piel, o si tú eres una persona obesa, que también hay campañas de amate como eres, estás incitando a las personas a que no se cuiden, a que si tienen una alteración en la piel, que no les importe, que reflejen ese daño que hay en la piel de manera natural, como si nada pasara, y eso está mal. Porque uno o la piel refleja algo que nosotros internamente estamos siendo afectados, o que hay una alteración en el organismo. Y no es así, o sea, tenemos que poner un stop y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo? Algo nos quiere decir, la piel habla por sí sola, está hablando por lo que está pasando internamente. Importantísimo lo que acabas de decir, André, importantísimo. Yo creo que es muy valioso, tal vez no todos van a estar de acuerdo, porque la idea es que cuando tú tienes algún defecto físico, no tomártelo como que mañana puedo no quererme. Pero realmente, porque claro, va asociado, porque tengo acné, soy gorda, no me quiero. Pero en verdad, como tú dices, lo importante no es quererse por fuera, sino también por dentro. Y querer tener buenos hábitos y disciplina para lograr estar bien. Así es. No quiero decir, es que me gusta, o sea, me gusta esta reflexión que hice cuando vi esta campaña, porque dije, ¿a qué están incitando las personas o estas campañas? A no cuidarse, a no alimentarse de una manera correcta, a no amarse a sí mismas, porque si tú te ves con granos, te ves fea, te sientes con sobrepeso, tienes hipertensión, diabetes, obesidad. O sea, estás incitando a que tengas hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y que se mueran el día de mañana, que se mueran a temprana edad. Esto incita a estas campañas. Entonces, yo como nutricionista y como profesional de la piel, sí les digo que la piel habla por sí sola. Si tienes rosácea, si tienes acné, algo está pasando internamente y tenemos que tratarlo desde la raíz, una buena nutrición, con un buen cuidado facial y el uso de mascarillas también, que es importante hoy en día de utilizarlo para no transmitir o que las personas no se contagien. También tener un buen higiene, buscar un buen higiene de las mascarillas. En caso de que tengan algún tipo de alergia de las mascarillas, puedes utilizar una que no les cause este tipo de irritación. Es muy importante. ¿Hay alguna mascarilla, ya para finalizar, Andrea, alguna mascarilla antialérgica? Algo que tú digas, es la más inocua, y la que menos daño va a causar. Más allá de que a mí me gusten, por ejemplo, yo no me quito las quirúrgicas. A mí me gustan las quirúrgicas, ¿por qué? Porque son de un día. Y cuestan exactamente igual que las otras, porque las otras son 15 veces más caras y me duran una semana. Entonces, no estoy afectando mi bolsillo con las quirúrgicas. Así es. Para nada, para nada. La pongo cuando llego a mi casa. Punto. O sea, que no la vuelvo a ver. En vueltita, ¿no? En vueltita. Así es, depende de cada persona, cómo quiera utilizar las mascarillas, a que sea alérgica, porque hay personas que las quirúrgicas tienen alergia, o sea, tienen alergia a la piel. Las N95 también, las de tela también. Entonces, depende de cada tipo de piel. ¿Pero hay alguna que haya sido, que sea más inocua, o sea, que cause menos daño? Que tú dices, bueno, por cómo está diseñada, por la fibra que maneja, no sé, tal vez se puede ser más conveniente para gente alérgica, porque tú sabes, André, que hay gente muy alérgica. Yo no soy tan alérgica, pero hay gente que es muy alérgica. O sea, mi alergia está en la garganta, no es que en la piel. Entonces, hay gente que sí tiene la alergia, exacto, sí tiene la alergia en la piel. Así es. Porque tú quieres saber identificar eso. Así es, obvio. Entonces, las que en sí me han dicho, las que en sí me han dicho que no sé, que no le dan mucha alergia, es la N95. Son muy pocas personas que me dicen que son alérgicas a la N95. A las quirúrgicas sí me han dicho más pacientes que sí son, que se les irrita mucho la piel. Y también las telas que venden por lo general en la calle. Porque son una tela como sintética, que no es algodón. Y de verdad no sabes, ni siquiera creo que es una tela bien finita. Y es bien áspera. Entonces, esa parte de irritarte la piel, te va a causar un tipo de alergia superficial. Muy bien. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre me encanta verte. Pues espero que te cuides bien y no te vuelvas a contagiar. No, tranquila. Un beso. Bye, Mariela. Bye. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Madcormic, Produbanco, Chaide Chaide, Pintuco, Vitaleche, Pharmacis, Emapac, ATM, Claro. ¡Qué bueno!